Mi voto es a favor de la maestra Daniela Coronado Medrano. Bienvenido. A favor, bienvenido. Mi voto es a favor de la maestra Daniela Coronado Medrano. Se hace la anotación del voto racional al regidor Luis García y habiendo sido aprobado el nombramiento de la maestra Daniela Coronado Medrano de manera unánime, no procede someter a votación los siguientes integrantes de la segunda terno. Siguiente. Se somete a la votación de la tercera propuesta. En primer término, quienes estén a favor del ciudadano José Luis Serrano Quintero, favor de emitir su voto de manera nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando de mi lado derecho. Francisco Hernández, a favor del licenciado José Luis Serrano Quintero. Jorge Escobar, a favor del licenciado José Luis Serrano Quintero. José Cañada, a favor del licenciado José Luis Serrano Quintero. Martín Plasencia, a favor del ciudadano José Luis Serrano Quintero. Felipe Ledesma, a favor del ciudadano José Luis. Y también en voto razonado quisiera felicitarlo porque en años anteriores, en la legislatura en que me tocó estar aquí también, fue una de las personas que nos ayudó con mucho más esfuerzo en esta administración para abrir camino y brecha en un trabajo que es el Centro de Adicciones. Lo considero el zar de los centros. Muchas felicidades, amigos. Gracias. Antes de que tome protesta, yo quisiera felicitarlos y agradecer al Camilo por este voto de confianza. Y gracias a ustedes, transformamos la Dirección Municipal contra las Adicciones, el Instituto Municipal contra las Adicciones. Sabemos que la adicción es una enfermedad que corroe a nuestra ciudad. Y estoy seguro que con el apoyo de ustedes como consejeros, nos van a ayudar a sacar adelante este proyecto tan importante para esta administración y para todos los tijuanenses. Cada uno de ustedes en sus trincheras son los grandes luchadores en este tema. Estoy seguro que sus consejos, pero sobre todo su participación, va a ser importantísima para cumplir con estos proyectos. Muchísimas gracias. Padre Jaime Lárez Cháires, Maestra Daniela Coronado Medrano, Ciudadano José Luis Serrano Quintero, protestan guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como las leyes que de ambas emanan y la reglamentación municipal de Tijuana-Baja California y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros ciudadanos que este honorable cabildo les ha conferido. Si así lo hicieran, que la sociedad se lo reconozca. Muchas felicidades. Gracias. Y también todos los besos preciosos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades.